la comisión permanente de contingencia copeco alerta a cinco departamentos del país por las fuertes lluvias que están ingresando al territorio hondureño estamos influenciados por una masa de aire frío extratemporada prácticamente nos está dejando lluvias de moderadas a fuertes los departamentos de atlántida colón y las de la bahía y aquí en el departamento de cortés las lluvias son menos intensas así como lloro y santa bárbara así que estas condiciones de abundante nubosidad vientos acelerados estamos manejando también un oleaje alterado en todas en las costas de nuestro país estas condiciones van a estar persistiendo licenciada prácticamente para las próximas 24 horas si es un frente frío va a persistir hasta las 9 10 de la mañana de mañana a partir de ahí las condiciones van a ir mejorando paulatinamente para el día domingo y ya de lunes adelante volveríamos continuaríamos nuevamente con temperaturas cálidas sabemos que estas semanas antes de semana santa las personas pues hacen playas de salir y por los equipos que hemos enviado de protección civil a las playas de homo a puerto cortés de la ceiba el oleaje se encuentra alterado debido a los vientos acelerados que se están registrando en la parte costera así que recomendamos no desplazarse no hacer desplazarse a las playas ya que no hay condiciones óptimas para hacer este tipo de turismo de igual manera ante la situación climática se centran en monitorear los ríos y bordos de san pedro sula ya que aún se encuentran desprotegidos ante estos cambios de temperatura siempre estamos vigilantes del río lubecha melecón se encuentran en niveles normales y si en la información que tenemos de la comisión del valle de sur es que hace falta alrededor de un 2 por ciento que se termine de la reparación de los bordos si hace falta pero ya normalmente es poco y estas lluvias pues estos dos ríos tienen capacidad de estas cantidades que esperamos de soportarlas así que pero siempre nosotros podemos estar vigilantes aquí en la zona del valle de sur la con imágenes de héctor mengibar para noticieles informó cristina escobar